Diseño, innovación, tecnología, es algo de lo que vinimos a hablar hoy en Negocios en tu Mundo. David del Valle, empresario, emprendedor, dedicado al diseño, aquí en Negocios en tu Mundo. David, bienvenido. Hola Jessica, muy bien aquí. Qué bueno compartir este espacio para hablar de un poco de emprendimiento, innovación, un poco del estudio de tu taller y sus demás spin-off. David, contémosle un poco a los televidentes de Negocios en tu Mundo, ¿cómo es esto desarrollar una empresa en diseño con varias spin-off? Perfecto, pues todo nace en el 2012, trabajo para una empresa, unas empresas metalmecánicas acá de la industria y salió una convocatoria de planes de negocio de la alcaldía, Capital Semilla y me quise aventurar a la posibilidad. presentamos la idea de, en ese momento era tu taller mobiliario en fabricación digital y pasamos todos los filtros, los filtros y ganamos. Entonces digamos que ese fue el primer momento, ganamos mi socio y yo, que somos ambos diseñadores, renunciamos a las empresas y empezó esta historia pues de, de fundar tu taller design. Nace como, como una idea de, de aportarle a un gremio industrial que hay grande, una falencia, que tenía una falencia grande en el tema diseño. Sobre todo como, como el diseñador se acerca a la industria y como se relaciona para que la industria también lo reciba bien. Desde el inicio nosotros quisimos ser régimen común, desde el día cero, porque teníamos el objetivo de trabajar con grandes compañías y pues nuestro primer contrato fue, también gracias pues a todo este boom del Capital Semilla, fue con UNE y a raíz de ese primer trabajo empezaron a salir una gran cantidad de proyectos con compañías que al día de hoy seguimos trabajando y cada vez nuestra relación, en términos de relacionamiento profesional, cada vez es un poco más, más grande. David, ¿cuál es el concepto de la empresa tu taller? El concepto de la empresa tu taller es básicamente una frase que dice partícipe de los buenos momentos de la vida. Nosotros, eso ha sido un aprendizaje de los últimos cinco años y es porque nos dimos cuenta que el concepto no puede ser solo el dar un buen servicio, hacer un buen producto, pues técnicamente todas las empresas apuntan y quieren hacer eso. Pero nosotros basamos todo nuestro conocimiento en entender de que a la final un producto de nosotros se vuelve un partícipe del momento de la vida de las personas. Entonces, si las empresas empezaran a pensar bien, pues es lo que nosotros creemos, más en lo que hacen sus objetos o sus servicios después de hacerlos, que en simplemente entregarlos y ya, creo que la relación entre empresa y cliente sería mucho mejor, más estable, más duradera y perduraría más. Porque, digamos, vivimos en una, digamos, en empresas muy competitivas que todos dicen que hacen lo mejor, pero realmente, ¿qué es lo mejor? Lo mejor siempre va a ser que el cliente esté feliz, esté satisfecho y que esa relación sea muy estrecha con el cliente. En el modelo de negocio en el que nosotros estamos, hay otros modelos de negocio que no pueden permitir eso, pero en el de nosotros sí queremos ser esos partícipes de esos momentos de la vida a través de nuestros objetos, nuestros espacios, nuestros mobiliarios, en fin. Cuéntanos, ¿cuáles son esos proyectos que ustedes tienen enmarcados dentro de tu taller? Bueno, entonces, esos proyectos, o nosotros les llamamos las spin-off, son, pues tu taller inicialmente es la empresa que se encarga de los espacios, de los productos, de los proyectos hechos a la medida para clientes. Otro se llama Polígono. Polígono es más enfocado a desarrollar piezas únicas, trabajando con artesanos y comunidades de Colombia, en este caso, para desarrollar productos que se extienden en galerías, en galerías en Nueva York, en Chicago, en otras partes, que son piezas únicas donde estamos dándole un valor alto a nuestra cultura. Otro negocio es Maker Home, que son vivienda en fabricación digital, son casas en madera, que se construyen en ocho horas y se instalan en menos de un mes, completa. Y hay otra tercera, donde hacemos parte y somos fundadores, que es Medellín Design Week, que ya es toda la semana del diseño, que es un proyecto que apunta a la parte de construcción de academia, educación, relacionamiento y negocios, exhibición, por supuesto, y también tiene un componente comercial. Al inicio de nuestra entrevista hablábamos un poco sobre las empresas innovadoras, ¿cierto? Yo quiero que nos cuentes cuál es ese proyecto tan innovador que ustedes tienen y por qué las empresas se fijan tanto en él. Bueno, una de esas spin-off o empresas con la que ahora estamos trabajando mucho y queremos mostrarla ahora, sobre todo en la feria, es Maker Home. Maker Home es un proyecto que se basa en vivienda en fabricación digital. Eso sonaría como muy tecnológico, pero básicamente es vivienda que es fabricada toda por control numérico, por máquinas, CNS. Lo que permite es llegar a hacer casas de 116 metros cuadrados en ocho horas. Eso es un tiempo de producción muy ágil. Y digamos que identificamos en el mercado, obviamente, un crecimiento muy alto en vivienda, ¿cierto? Muy, muy elevado en vivienda, sobre todo en la parte de Antioquia, con muy pocas ofertas de tipologías de casa, que no fueran solo en concreto y sistemas tradicionales. Con ese sistema nosotros permitimos las mismas regulaciones técnicas de una vivienda, pero un tema de optimización de recursos, de impacto ambiental menos, porque no hay ningún tema de químicos, todos los procesos son limpios. Y también muy importante el tema de economía, ¿cierto? Unas economías mucho más asequibles para este tipo de vivienda, igual que cumple todas las condiciones que busca ese mercado. Entonces nosotros ahora, en la Feria del Diseño, queremos presentar por segunda vez ya, no solo la idea que teníamos de la primera casa y el primer ejemplo que hicimos, sino ya el negocio como tal, con precios, con ejemplos, con diferentes metodologías para las personas vivan. Por ejemplo, hay casas de 30 metros cuadrados, hay de 45 metros cuadrados, hay de 106, de 146. Lo que permite es diferentes opciones para la gente acceder a una vivienda con un buen nivel de diseño y con todo lo que te decía anteriormente, de buena economía, optimización de recursos y materiales. Entonces le creemos mucho a este proyecto Maker Home. David, ¿cómo ve tu taller la relación entre la empresa y el gremio del diseño? Pues mira, para nosotros es bien interesante ese punto porque nosotros en el estudio incluso hablamos, existen los diseñadores y los profesionales en diseño. Los profesionales en diseño son los que tienen relación al mismo nivel que con cualquier profesional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es claro que si quieres tener clientes como EPM, UNE, Coltabaco, todos estos que son nuestros clientes, tienes que acceder a tener una relación netamente desde el punto de vista de los negocios y desde el profesionalismo. Porque en ese tipo, digamos, la industria no está, no se tiene que adaptar a la creatividad. No necesariamente la creatividad al 100% a la industria, pero sí tiene que generar una relación muy de comunicación estable y entendiendo que hay unos procesos y hay un sistema que ya es muy grande donde el diseñador puede querer ser parte de él o renunciar a él. Nosotros quisimos ser parte de ese sistema desde el punto de vista empresarial donde no estoy diciendo que si tú vas a tu taller todos tenemos corbata, maletín de cuero, nada que ver. Todos estamos con nuestro estilo, con nuestra forma de ser, pero a la hora de elaborar un correo, un contrato, de tener temas ya administrativos importantes, sí es una comunicación netamente empresarial. Entonces, digamos, ¿por qué es importante este punto? Porque gracias a eso nosotros hicimos parte o quisimos ser parte de este proyecto Medellín Design Week, donde cofundamos y dirigimos porque queremos que el diseño entienda que el negocio es fundamental para el mismo desarrollo de la carrera y obviamente el desarrollo de la región. Entonces, por eso somos parte y cofundadores de Medellín Design Week. David, contémosle a los televidentes de negocios en tu mundo, ¿cuál es el principal objetivo del evento Medellín Design Week? Bueno, el objetivo principal de Medellín Design Week es presentar el diseño al servicio de la sociedad. Nosotros consideramos que el diseño no es solo un tema de lujo, excluyente, exclusivo, sino que el diseño es un aporte y una necesidad para la misma sociedad, que le ayuda a desarrollarse, a crecer en muchos temas, en gráficamente, vestuario, industrial, realidades aumentadas, en un mundo de posibilidades que brinda el diseño para que la sociedad avance, crezca y mejore. Ese es como el objetivo principal. Nosotros queremos que los negocios, las empresas, los diseñadores y todo el mundo, todas las personas que quieran saber más de diseño, nos acompañen en nuestros eventos. Como te digo, tienen diferentes tipos y públicos, pero está abierto a que todos puedan participar. Por eso, yo los invito a Medellín Design Week, que va a ser ahora del día 20 al 24 de junio del 2018, donde vamos a estar en diferentes partes, Plaza Mayor, las bodegas centrales, la Universidad de Medellín y en diferentes lugares de la ciudad, haciendo una apuesta grande desde esa industria creativa, ese sueño de ser la capital del diseño, Medellín, y aportando nosotros un granito arena para que esto sea posible. Y estuvimos hoy en Negocios en tu Mundo con David del Valle. Él es el director de tu taller y contándonos un poco sobre estos avances en diseño, innovación y tecnología. Muchas gracias, Jessy, por esta invitación. Espero acompañarlos de pronto en otro momento. Y nada, muchas gracias, de verdad.